Música Vamos a preparar lo que es la papa o la huancaina Yo ya tengo ya aquí las patatas cocidas Mientras la papa se calienta Lo que vamos a hacer es saltear o asfazar lo que es picante Como el aceite de girasol es neutro Nos viene bien para este plato Paso uno, el picante Lo que es el ajín Mucho antes que la cebolla y que el ajo Para que se vaya asfazando mucho más Y para bajar un poco el picor Música Para quitar mucho más el picante Si no le gusta tanto el picante de este plato Lo que pueden hacer es hervirlo Con un tanto de vinagre Tenemos lo que es la cebolla Vamos a buscar un poco que la cebolla se caramelice Juntamente con el picante Y una vez eso vamos a añadir lo que es el a En láminas Vamos a buscar lo asar un poco Los tres ingredientes Como ven va cogiendo un color, un brillo Aparte de estar dorado, no quemado Tengo aquí lo que es la licuadora Es muy importante que tenga aceite Para darle el brillo a la crema Vamos a añadir lo que es la leche, el queso y la galleta Queso fresco Procurar que el queso no tenga demasiado sabor Añadimos la leche por otro lado Y para este plato usamos lo que es la galleta salada La galleta van añadiendo de poco en poco Y aquí también podemos añadir una pizca más de aceite Para ir cogiendo una textura un tanto denso La sal todavía no la he añadido Porque el queso tiene un tanto de sabor La galleta es un tanto salada Entonces yo espero el final para añadir lo que es la sal Paso a añadir la sal ¿Ok? Pero al gusto Si quieres puedes añadir una pizca de pimienta blanca Si no tienes pimienta blanca, pimienta negra Ya tenemos lo que es la crema Me vuelvo con ovnis A partir de agua hirviendo 5 minutos Y luego quitamos, ponemos en un bol con hielo y agua ¿Para qué? Para cortar la cocción del huevo Normalmente se suele usar huevo de gallina Huevo mucho más grande El huevo de gallina No está negro por dentro Y la gallina, o sea el huevo de la gallina Es a partir de agua hirviendo 10 minutos Bueno, hemos quitado el líquido de la patata Ahora vamos a pegar la patata Y vamos a pasarle al montaje de plata Los valientes que persiguen a su corazón Sacan los tambores contra tu redón No solo contra tu redón ¿Tú quedan todos los desbordos? Dpping en la patata Si-, no, nada es un pedido de la patata LàΠ No solo contra tu redón Y la gallina ¡ coherente de la patata! ¡Para!